El baloncesto, como cualquier otro deporte, no es más que un mero entretenimiento. Un método de diversión que enamora al gran público y levanta pasiones, pero un entretenimiento. La NBA es seguramente el mayor espectáculo en el mundo del baloncesto. Mates, tapones, aliups, ganastas ganadoras, entre otras muchas jugadas emocionantes. ¿Pero qué pasa si te digo que hay otra forma de baloncesto aún más espectacular? Unas personas que se dedican a hacer espectáculos de baloncesto por todo el mundo, que combinan las clásicas jugadas espectaculares con un show cargado de humor. Ellos son, ni más ni menos, que los Harlem Lobertrunners. ¿Cómo surge este equipo? Bueno, en 1926, un grupo de chicos de raza negra del barrio de Southside, en Chicago, formó un equipo de baloncesto llamado The Savoy Big Five. Y es que este equipo comenzó jugando en la sala de baile de Savoy, en Chicago. Jugaban partidos de exhibición antes del baile como un reclamo para un público que estaba dejando de ir al baile. Pero en 1928, varias disputas hicieron que parte de los jugadores dejaran el equipo y formaran uno nuevo, los Globetrotters. Los Globetrotters hicieron una gira de espectáculos por el sur del estado de Illinois. Ahí es donde los descubre Abe Saperstein, quien se convierte en su manager y promotor. Saperstein le dio al equipo el nombre de New York Harlem Globetrotters. Harlem estaba considerado por aquel entonces el centro de la cultura afroamericana, y recordemos que los Globetrotters eran un equipo formado únicamente por jugadores negros. Globetrotters simboliza las raíces internacionales de los jugadores. Durante la década de los años 40, los Globetrotters participaron en el World Professional Basketball Tournament, ganando el torneo en 1940. En 1948 se jugó uno de los partidos de baloncesto más importantes de la historia. Los Harlem Globetrotters se enfrentaban ni más ni menos que a los Minneapolis Lakers, el mejor equipo de baloncesto de la NBA, la liga profesional de baloncesto. El partido no solo tenía los mejores equipos de baloncesto del país, sino que enfrentaba un equipo de blancos contra un equipo de negros, en una época muy dura por el racismo. Esto era mucho más que un simple partido de baloncesto. Se trataba de demostrar que los negros podían ser tan buenos o mejores que los blancos. De demostrarle a la NBA que era injusto que no permitiesa a los negros jugar en la liga. Pese a la racha de 102 victorias consecutivas de los Globetrotters, muchos dudaban de que fuesen capaces de derrotar a los campeones de la NBA. Unos Minneapolis Lakers que contaban con los mejores jugadores de la liga por aquel entonces, como eran George Mikan o Jim Pollard. Muchas personas de la época ni siquiera querían que se jugase el partido, pues les parecía espantosa la idea de que blancos y negros compartiesen cancha de baloncesto. Pero eso no impidió al Chicago Stadium llenarse con 18.000 aficionados. Los Lakers empezaron dominando gracias al increíble dominó de George Mikan en la pintura. Los Globetrotters no podían hacer frente al pivot de 2-0-8, por lo que decidieron hacerle dos contra uno toda la segunda parte y correr rápidos contraataques. Esto resultó efectivo y empataron el partido. Con empate a 59 a falta de 19 segundos, el base de los Globetrotters, Haynes, aguantó el balón hasta que apenas quedasen unos pocos segundos y dio el balón a Elmar Robinson. Robinson tiró desde 9 metros y anotó el tiro que dio la victoria a los Globetrotters. Demostraron que estaban al nivel de la NBA por mucho que no les dejasen participar y allanaron el camino para que los primeros afroamericanos jugasen en la NBA. En 1950, Chuck Cooper, jugador de los Globetrotters, se convirtió en el primer jugador negro en ser elegido en el draft de la NBA y su compañero Nat Clifton, el primer negro en firmar un contrato NBA, en este caso con los New York Knicks. El crecimiento de la NBA eclipsó a unos Globetrotters que decidieron tomar el camino del espectáculo. En 1950, los Harlem Globetrotters hicieron su primer tour internacional. Hicieron un show en Berlín, en el Estadio Olímpico ante más de 75.000 espectadores. A finales de década hicieron un importante viaje a la Unión Soviética, Teniendo en cuenta la difícil situación de la época, con la Guerra Fría en curso, el viaje era más que un simple partido de baloncesto. El equipo fue recibido en Moscú por un público muy animado y por el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Durante los primeros cuartos del partido, el público ruso estaba muy confuso. No entendían qué estaban viendo. A medida que avanzó el partido se fueron dando cuenta de que lo que estaban viendo era un espectáculo y la grada se fue animando. La gira por Rusia se alargó ocho partidos más, siendo todos ellos un éxito. Antes de irse, el primer ministro Nikita Khrushchev hizo entrega a los Harlem Globetrotters de la medalla de la orden atlética de Lenin. Este viaje fue muy importante, no sólo para la historia de los Globetrotters, sino para toda la historia mundial, pues fue un paso para amenizar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde entonces, los Globetrotters han recorrido todo el mundo ganándose el reconocimiento y amistad de muchos líderes internacionales. Y es que los Harlem Globetrotters son historia del baloncesto. El mismísimo Wilt Chamberlain fue componente de los Harlem Globetrotters durante un par de años antes de iniciar su exitosa carrera en la NBA. Wilt precisamente participó en la gira por la Unión Soviética en 1959. Desde entonces quedó muy fuertemente ligado con los Globetrotters y siempre que el calendario NBA se lo permitía, acudía a espectáculos y colaboraba con sus excompañeros. Pero Wilt no es la única leyenda del baloncesto profesional que ha sido un Globetrotter. La medallista olímpica Lynette Woodard se unió a los Globetrotters en 1985 como la primera mujer en jugar en un equipo masculino. Esto ayudó a expandir el baloncesto a nuevos públicos y fue un paso clave para la posterior creación de la Women NBA y de la mujer en el mundo del baloncesto. Lucha contra el racismo, igualdad de género, relajar tensiones en la guerra fría... Ya hemos visto el fuerte compromiso social que tienen los Harlem Globetrotters. Muchos de sus shows son benéficos y sirven para recaudar fondos para obras de caridad, habiendo donado hasta la fecha más de 11 millones de dólares. Pero ellos no dejan de ser un equipo de baloncesto enfocado en el espectáculo. Desde su creación han recorrido todo el mundo y pisado todas las canchas haciendo lo que mejor se les da, sacar una sonrisa a la gente. Más de 130 países, actuaciones ante reyes y presidente. Muchísimo récord guines y jugadas impresionantes para divertir y sacar una sonrisa a la gente. Por cierto, los Harlem Globetrotters estarán de gira en el mes de noviembre por España. Harán actuaciones en Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Valladolid, Gijón, Bilbao y Vigo. Y es una experiencia que yo de verdad recomiendo, porque pasas un rato muy divertido y ves un espectáculo diferente. Además, ya que estás en la página web, puedes ver una petición muy interesante para anexionar a los Harlem Globetrotters a la NBA como una franquicia de expansión. En la misma página web puedes firmar esa petición para ver a los magos del baloncesto en la mejor liga de baloncesto del mundo.